Por un lado, la mayor afectación económica por falta de empleos o por empleos precarios, es decir, muchas personas de la comunidad que tienen empleos informales y que ahorita no están recibiendo sueldos y que están, digamos, con mucho miedo, mucho temor, porque después probablemente no puedan retomar esos empleos. Entonces, pues digamos, esta parte de la precariedad económica. En segundo lugar, como ya lo comenté, mayor exposición a violencia por la persistencia de los prejuicios en sus propios hogares, lo que les digo que están viviendo estas jóvenes y hombres y mujeres y que, digamos, también generalmente pueden asistir a sus talleres o a sus grupos, digamos, donde se reúnen, están con las amigas y con los amigos y esta situación de confinamiento no les está permitiendo eso. Entonces, pues sí hay muchas situaciones como de ansiedad y como de angustia. Y por último, el temor por posible discriminación si se requiere atención médica o cuidado crítico. Eso es algo de lo que han estado visibilizando, observando. Quiero hacer aquí un paréntesis para decir que justo en esta guía crítica de cuidados de medicina crítica se estableció explícitamente como una causa de no discriminación o de no decisión el tema de la expresión de género, la identidad de género y la orientación sexual.